¡Aaah! 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 ¡Buena, buena! ¡Fuegos! ¡Aca a Juani! ¡Sí! ¡Cámbiala! ¡Boti! ¡Eso Boti! ¡Dame, dame! ¡Vale! ¡Esa, esa! ¡Boti! ¡Dala vuelta! ¡Cárraba, eh! ¡Sí, Boti! ¡A la vuelta! ¡Una vuelta! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Gol! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Deba a ser él! Vamos, dale ¡Dale, dale! ¡BBIUS чисlo, dale! пис4 40 30 15 15 15 15 15 16 16 Pechera. Ahí, Poli. Gracias. Hola, hola, hola. Gracias. Ahí nomás, ahí nomás. ¡Juan! ¡Juan! ¡Arriba, arriba! ¡Finéntico! ¡Juan, honey! ¡Arriba, que no pique! ¡Juan, Juan, Juan, Juan! ¡Fuera! ¡Bien, Poli! ¡Bien, Poli! ¡Ahí, raso ahí! ¡Mero, primera, juez! ¡Bien, rebelde! ¡Muy bien, Pipe! ¡Muy bien, Pipe! ¡Muy bien, Pipe! ¡Muy bien, Pipe! ¡Boludo! ¡Muy bien, Pipe! ¡Muy bien, Pipe! ¡Muy bien, Pipe! ¡Bajemos, bajemos! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Sí, vale! ¡Sí, dale! ¡Vale! ¡También, tranquilo! ¡Ven! 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 Gracias. ¿Estabamos bien? ¡Buenos hermanos! ¡Cabeza, uno nuestro! ¡Alé, alé! ¡Bien! ¡Bien! Muy buen, igual. ¡Qué suelo al medio ahí! ¡No se mueven esa tristeza! ¡Muy bien! ¡Están muy bien! ¡Muy bien, Juani! ¡Bien, Matos! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Solo! Tranquilo, tranquilo ¡Vencio! ¡Marquero! ¡Juani! 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 ¡Dé la vuelta! ¡Juani! ¡Juani! ¿Qué está haciendo? ¡Anto! Pero me dicen negra Me dicen negra porque soy bonita Anto Bueno, Anto Es más, me presento como Anto negra Así que no hay que decirle ¿Cómo negra? Anto ¿Qué te voy a decir Anto? Bueno, como quieras Me parecen juntos A ver ¡Vale! 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 Juan y la espalda Esas son las cámaras que las subí al Instagram, ¿no? Claro, al Facebook y al Instagram y todo eso Esas son las para las fotos Es como, vos vas a decir, ¿no? ¿Sí? Bueno, es como un copo ¿Cómo un copo? Ah, un copo, un copo, entendí Claro ¿Vos sos compi de Coco? Claro De Coquito Bien Pero en versión platenta Ah, ¿siempre estás acá? Pero creo que te vi allá una vez, ¿no? Sí, o versión femenina En el femenino, ¿no? Sí, sí Acá voy a ver Ahí, ahí, ahí Ah, no, no Pero sí, estamos en la noche ¿Y allá en... ¿Asturiano es? Bueno, yo no sé más allá de acá o de enfrente Mañana me voy para allá Ah, ¿sí? Es lindo, Juliano No, primera vez que... Dice que sí Pero de noche es frío Sí Claro, claro Nada que ver con esto Sí, sí ¡Bravo! 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 Ya voy subiendo en cuotas Tú digo... Eh... Medio horita antes... Está en frente del río, ¿no? Eh... ¡Lio! 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 Dale, dale, dale Arriba, vamos ¡Vale, Maseo, pegate, Maseo! ¡Maseo, Maseo! ¡Maseo! ¡Mucho! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Cuidado, cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Escontemos ahora! ¡Escontemos ahora, dale! ¡Ohhhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale! ¡Bien mora, dale! ¡Dale, eh! ¡Dale, estamos uno a uno! ¡Dale! ¡Dale, negro! ¡Dale! 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 ¡Dale, muchachos! ¡Dale! 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 ¡Dale, aquí! ¡Dale, hábile! ¡Sala, Huerta, Huayni! ¡Arriba, arriba! ¡Mantem! ¡Pl önemame la falta! ¡G Sinne, Te harás, este Montero! ¡Vamos, v agentsi! ¡Lés Sapo! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Dale, fué! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bula, bien! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien! 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 No la haces... ¡No! ¡Sí, uno que la haces, boludo! ¡Están los cuatro callados! ¿Llevo la crib? ¡Hey! ¡Hey! ¿Pero está bueno? ¿Porque te hace recetar sesgo? Jueves, tampoco da para acá Claro, te vas a recetar, tal cual Bueno, es que es así Cuando te lo guardo así, no, yo quiero un rato más Porque cuando te vas a decir que gracias a Dios Que son las 4 de la mañana Ya estoy acostado No se le guarda Pele a la cámara Ojalá, si cabrón No me tocara Llego, sicario Jajajaja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se tiran en traca de ofensiva! ¡Cerrá! ¡Bran! ¡Bajá un poco más y agarrá la pelota! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale a Camilo! ¡Solo por otro! ¡Vamos! ¡Vale, dar aquel! ¡Vale! 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 ¿Ride? ¿Ride? ¡Ride! 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 ¡Solva! ¡Ride! ¡Solva! ¡Solva! ¡Recuerda! Lateral 4 metros por favor ahí está bien pica y está en juego arriba ¡Gracias! 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 ¡C谢! ¡Tengo poco sentado! ¡Vamos, vamos! ¡Hale, hale! ¡H celui que hay! ¡Puera! Ar excitado, arriba! ¡Machocí, dijo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey, dale, dale, dale! ¡Ey, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Tenimos ahí, dale! ¡Ey, tome un poco de aire, tome un poco de aire! Esa es la gana de verme, que tenés Diego, Rayo, otra como yo. No, no tengo hermana, soy única en la vida. Cuando tenés razón, tenés razón. Las ganas de verme. ¡Vamos! 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 ¿Qué es Diego? ¡Vamos! 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 Esa es la gana de verme, que tenés Diego, no hay otra como yo. No, por suerte no tengo hermana, soy única en la vida. Bueno, tenés razón, tenés razón. Tenés razón. Las ganas de verme. No tienes razón, tenés razón. Tenés razón. tti Ahora! Han ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Pero cobrá un penalto! Fijate que te están enseñando... Si... Ahí voy eh... 5-1 acá... Con mi estado... Ahora estoy... Cosa importante eh... ¡Vamos! ¡Vamos a luchar! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien! 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 ¡Ahi, Lila, Lila! ¡Ahí, Tris! Vos votos, vos votos ¡Ay! Tranquilo Aguantame el pueblo, aguantame el pedido ¿Pero que le escribió la otra? No, tiene miedo que hable Que hable Es el objetivo Tenía razón Son buzones No, lo que pasa es que ya está en otra etapa ¿Qué es el tema? ¿Entendés? Vuelve 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 Un lujo, si. 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 Nada, vamos. Un lujo, si. 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 Un lujo, si.